Amigos, bienvenidos el día de hoy. Estoy muy emocionada porque vamos a aprender algo nuevo. Lo que vamos a estar viendo hoy es vamos a poner en orden las cosas más pequeñas a el más grande o de más cortas a el más largo. Así que vamos a comenzar. Voy a ver nuestras imágenes o nuestros objetos que vamos a poner en orden. Quiero que recuerden que el más pequeño, el más chico o el más corto siempre va a ser el que es un poquito menos. Nuestras cosas largas, grandes o más altas van a ser las cosas que se vean más grande o que tengan más. Entonces, ya que sabemos eso, vamos a ver nuestras primeras tres imágenes. Entonces, tengo aquí a tres personas. Veo que el orden en el cual están las personas son de más alto al más corto. Veo que la persona A es la persona más alta. Esa es la razón por la cual está primero. Luego tengo otra persona que no es la más alta, pero no es la más corta. Por eso está en medio. Y nuestra última persona es la persona más corta. Es más corta que la segunda, es más corta que la persona B y es más corta que la persona A. Entonces, si yo te preguntara que pusieras estas personas en orden de la más alta a la más corta, dirías primero es la persona A, luego la persona B y por último la persona C. Bien, muy bien. Ahora, también puede que te pida que pongas las cosas en orden de la más pequeña a la más grande. Entonces, veo aquí que tengo tres nopales y los tres nopales están en orden de más chiquito al más grande. El nopal A es el nopal más chiquito, por eso va primero. El nopal B no es el más chiquito, pero tampoco es el más grande. Por eso va a ir en medio. Y el nopal C es el nopal más grande. Es más grande que el nopal A y más grande que el nopal B. Es por eso que va al último. Muy bien, amigos. Ahora que ya repasamos dos formas que podemos poner en orden, podemos poner en orden del más alto al más corto o del más chiquito al más grande. Vamos a practicar con algunos objetos que tengo para ustedes. Vengan para que me ayuden a ponerlos en orden. Quiero que mides las siguientes donas. Tengo la dona A, la dona B y la dona C. Ahora, ahorita no están en ningún orden. Y quiero que tú me ayudes a ponerlos en orden del más pequeño al más grande. Recuerda, del más pequeño al más grande. Quiero que veas las donas y me digas qué dona es la más pequeña, la que va a ir primero. Bien, la dona más pequeña es la dona A. Y ya la tenemos en nuestro primer lugar. Así que ahí la vamos a dejar. Ahora, quiero que veas a la dona B y a la dona C. Recuerda, estamos poniéndolos en orden del más pequeño al más grande. ¿Qué dona va a ir después de la dona A? En este caso, la dona que sigue es la dona C, porque la dona C no es la más pequeña, no es la más grande, es la mediana. Entonces, va a ir en medio. Y por último, la última dona va a ser la dona B, porque la dona B es la más grande. Ahora veamos el orden que escogimos para nuestras donas del más pequeño al más grande. La dona que va primero es la dona A, luego va a ser la dona C, y por último la dona B. Perfecto, amigos. Ya tenemos nuestras donas en orden del más pequeño al más grande. Quiero que veamos nuestras brochas que tengo para ustedes. Ahorita no están en ningún orden, pero yo quiero poner las brochas de la más larga a la más corta. Así que lo que vamos a hacer es primero vamos a ver todas nuestras brochas. Puedo ver que la brocha que es la más larga es la brocha C. Entonces, la brocha C es la primera que vamos a poner en nuestro orden. La segunda brocha tiene que ser la brocha mediana. No puede ser la brocha más pequeña. La brocha mediana es la brocha A. Entonces, voy a poner A siguiente en mi lista. Y por último voy a poner la brocha más corta. Y la brocha más corta es la brocha B. Ahora ya tengo mi orden de las brochas más larga a la brocha más pequeña. Muy bien, amigos. Ahora, amigos, van a haber veces en las cuales nos van a dar un problema de palabras. Yo sé. Pero no se preocupen porque yo voy a trabajar con ustedes con este problema para ver qué afirmaciones puedo hacer que van a ser correctas que describen los siguientes objetos. Mi problema dice, mis nuñas estaban midiendo los muebles en su casa. Se dio cuenta que su silla era más corta que su cama. Luego, me dio el sillón y se dio cuenta que el sillón era más largo que su cama. Ahora que veo aquí mi silla, mi sillón y mi cama, quiero que me ayuden a leer las siguientes afirmaciones y me digan si son verdaderas o falsas. ¿Listos? Ok, vamos a comenzar. ¿Es cierto que su silla es más larga que su cama? Falso. Eso no es cierto. Sabemos que la silla es más corta que la cama. Muy bien, amigos. Vamos a ver la siguiente afirmación. Su sillón es más largo que su cama. Eso es cierto. Sabemos que su sillón es más largo que la cama de mi sillón. Perfecto. Vamos a ver una afirmación más. Silla es más corta que su cama. ¿Es verdadero o falso? Vean los objetos. Su silla es más corta que su cama. Y es verdadero. Muy bien. Es verdadero porque puedo ver que la silla es más corta que la cama. Perfecto, amigos. Ahora ya estás listo para ir a Google Classroom y completar Tu Exit Ticket. Todo lo que repasamos hoy de cómo poner en orden del más grande al más pequeño, del más pequeño al más grande y cómo solucionar problemas de palabras lo vas a encontrar en Tu Exit Ticket. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!